Esa tremenda fila que está ahí, es todo para comprar este producto que está aquí. Es como que cada rincón y cada espacio tiene alguna decoración, algún bordado, algo, ¿sabes? Así se ve la iluminación con la linterna. Se ve bastante bonito, la verdad, ¿eh? Tiene como una decoración única. Buenos días, chicos. 8 y media de la mañana por acá, aproximadamente. Ya salimos del hotel porque queremos ir a un local a tomar desayunos. Sí, aquí en Taiwán es común comer desayunos, o sea, comida afuera, así que vamos a buscar. Sí, y al parecer hay algunos locales o restaurantes que se especializan únicamente en hacer desayunos. Pedimos en un restaurante pequeño local y nos dieron este papel para pedir y este para mirar. El restaurante es así. Chicos, nos trajeron en 3 minutos. ¿Tienen todo listo ya? Sí. Esta es como sopita de leche de soya con cositas. Esto es el famoso bao. Como relleno, ¿no? Steam. Y esto es como huevo frito, taiwanes. Y esto es como nikuman. Otra masa con relleno. Buen, ¿verdura? Sí. Esta vez pedimos de verdura, pero también hay versión de cerdo. Chicos, está todo bueno. Ya comimos los dos platos de una. Sin que nos dices en el sponsor. Este, ¿cómo se llama? Era bolita, tenía mucho jugo de carne y sabía muy bien. El relleno es así. Sí. Nice. Chicos, ya salimos del local. Estuvo realmente bueno. Todo estuvo muy bien. Y esto es el restaurante, la apariencia. Se ve muy viejo, pero... Es muy bueno. De hecho, ya que Minami lo menciona, hacíamos la reflexión de que, por ejemplo, en Japón, es muy común que los restaurantes sean muy bonitos. Estén bien decorados, bien hechos, con las mesas bien limpias, qué sé yo. Pero a veces la comida no necesariamente es la mejor, o no necesariamente tiene la mejor calidad ni el mejor sabor. Puede ser muy normalita, ¿sabes? Pero claro, el restaurante es bonito, qué sé yo. Entonces, ahí como que emparejan, ¿no? Acá la mayoría de los restaurantes buenos. Bueno, claro, como dijo Minami, lo sabe cuando están llenos. Pero claro, se ven medio como viejos, un poco sucios, con una fachada que no invita demasiado. Pero claro, entras y te das cuenta de que la comida es realmente buena, ¿sabes? Bueno, chicos, ya llegamos a Kyufun y este es más o menos el panorama que tenemos. Es bastante alto en la montaña. Bueno, no tan alto, pero digamos que es más alto que la ciudad, ¿no? Y es como una especie de subida. De hecho, aquí pasa mucha gente y hay muchos autos también. Veníamos de allá, por ahí bajamos en el bus. Y esto sigue hacia arriba. Sigue hacia arriba. Así que tenemos que ir caminando hacia allá. Se supone que es una especie de lugar que tiene un ambiente muy tradicional de Khae Taiwán. Lo primero que podemos ver aquí es como un gran templo. Que yo no sé si será budista, no sé de qué religión sea o a qué Dios le haga pleitesía. Bueno, sí, tiene que ser budista. Pero las decoraciones, si te puedes fijar, son muy detalladas y muchas además. Es como que cada rincón y cada espacio tiene alguna decoración, algún bordado, algo, ¿sabes? Como que nada está hecho al azar. Y encima ahí en las puntas, así como en el techo, tiene como una especie de soldados montados en dragones o en otras criaturas. Hay una especie como de calle comercial aquí. Y ya estoy sintiendo el olor al tofu de diondo, que es este tofu fermentado que venden en los mercados nocturnos. Hay mucha comida. Estos son dulces. Está hechos a base de pasta, eso está hecho a base de pasta de, claro, de poroto rojo, con unos mochi. Y aquí tenemos tapioca, el té de, tradicional el té de tapioca de Taiwán. Y más cosas, aquí también tenemos, mira, café hecho con sifón, ¿qué se le llama? Con sifón. Y otras tienditas también, ¿eh? Dulcecillos aquí también. Y sigo sintiendo los olores al tofu de diondo, que dicen que es muy, muy de diondo. O sea, perdón, dicen que es muy, muy bueno, pero es muy de diondo. Yo solamente he podido reconocer una de sus características, que es muy de diondo. Esta es una tienda de joyas y tienen aquí afuera como un vestido tradicional, muy detallado, como con brillo. No sé si tendrá como joyas, qué sé yo, pero tiene muchas cosas. Está bonito. Compramos un pastel de arroz, que es como mochi. O bueno, no sé si están como mochi. O parece que sí. Sí, parece mochi. Y bueno, pastel de arroz, salado. ¿Qué le ponen encima? ¿Algo le ponen encima? Sí, algo como de cebolla. Bueno, le ponen como algo encima y además lo traen con una salsilla para poder aplicarle ahí y que le dé más sabor. Bueno chicos, ya lo probamos. La verdad, no era ni rico ni malo. No estaba malo, pero era como, mira, qué cosas. Un sabor nuevo, básicamente. Algo que no había probado. Así que está bien. No era lo mejor que he probado, pero está bien. No está malo. Esa tremenda fila que está ahí, he estado para comprar este producto que está aquí. Es como un pastel de algún tipo de papa, básicamente. Y es muy popular de aquí, de este sector de Taiwán, que es Yuzun. Claro, de este sector que es Yuzun. Así que compramos como un sabor de cada uno, porque hay varios sabores. Sí, hay uno de dulces para... y hay algunos arados, como que tienen nabo asiático. Así que vamos a probar los sabores. Bueno, vamos a tener que adivinar un poco los sabores, porque claramente nosotros pedimos uno de cada uno. Para saber cuáles son los sabores. Era todo rápido. Era todo muy rápido, así que no sabemos realmente cuál es cuál. Imagino que por lo rojo puede ser como de poroto rojo. A lo mejor. Sí, justamente es Anko, poroto rojo. La verdad no cambia tanto al mochi de Japón, pero si dicen que es famoso, tienen que probar, ¿no? Esto es nabo asiático seco, que es bien salado. Sabe bien bastante. De hecho, dicen que en Taiwán este sabor es más popular. Siguiente comida en la lista de comidas. Siguiente parada en la carrera de comidas, tenemos esta especie de postres, que son muy típicos de acá, que son hechos a base de taro meatball, ¿no? No, taro, papas de taro. Ah, claro, sí, hay una papa que se llama taro. Bueno, esto está hecho a base de eso. Es básicamente como papa, tiene como un mix de beans, como de porotos, que son los porotos rojos, básicamente dulces. Así que es dulce. Que tenga papa y porotos es dulce. Esto es como mochi, como sticky, sticky cake. Claro, es como un, ponele que es como un quequillo esponjoso. Y por abajo hay hielo. Esto lo hacen caliente, o sea, lo están hirviendo siempre, pero les ponen helado, o sea, hielo por abajo para que se haga helado. La verdad era un lugar especial igual, no sé, como que la atmósfera que se sentía era como de como un pueblito muy... Así. Como con muchos calles, era como un Valparaíso, se me sentía a momentos, ¿no? A momentos en que pasaba por ciertas calles, por ciertas escaleras y se sentía como Valparaíso. Sí. Porque está en la montaña misma. Está muy en el fondo de la montaña. Así que se sentía como un poco así. Ahí había algunos templos y me pareció bastante... Era bonito de recorrer, era bonito de recorrer, pero claro, nuevamente, aunque tiene harta historia el pueblo, lo que más se hace ahí o la mayor actividad es comer, básicamente. Comer y tomar té. Bueno, las cosas no son tan baratas, así que igual tienen precio de turista, ¿no? Claro. Así que tienen cuidado. Chicos, vinimos a la calle Dilua, que es a la que ya habíamos venido el primer día, pero esta vez vinimos de noche. Y mira, así se ve la iluminación con la linterna. Se ve bastante bonito, la verdad, ¿eh? Tiene como una decoración única. Allá también están las lamparitas que habíamos visto ese día. Que claro, esa vez lo pasamos de tarde, entonces no se veía toda la iluminación. Y se ve bastante bonito, la verdad, ¿eh? El sistema en que pides el menú en Taiwán, en la mayoría de los restaurantes, es a través de como una especie de tablilla que tiene el nombre con todos los platillos. Y tú simplemente le vas tachando o le vas haciendo una marca a los que quieres. Y aquí está obviamente el menú. El tema es que claro, no vas a entender todos, porque están todos en chino, en mandarín, digamos, y va a tener que traducir. Para saber qué es lo que, por último, qué es lo que tiene. Así que, bueno. Nosotros a veces entendemos algunos kanji, entonces es más fácil, bueno, mira a mí más que yo. Es más fácil entender qué es lo que es cada plato, pero no es lo más fácil del mundo. Bueno chicos, llegaron las primeras cosas y van llegando más. Uh, eso es mucho pack chino. Oh, cilantro, cilantro. Es difícil decir qué es cada cosa porque ni siquiera no nos recordamos el nombre. De hecho, ni siquiera estamos seguros de qué es esto. Esto es como una especie de jalea, es salada, obviamente. Es para postre. Es postre, es dulce entonces. A ver, después puedo probar. Sí, sí, sí. Y no me voy a probar. Creo que es ese. ¿Qué es esto? ¿Qué es ese? Creo que es postre. Ah, es como un postre, ok. Es dulce. Podemos dejarlo hasta el final. Y esto es como un, bueno, un arroz salteado con camarón pequeño. Y esto es cilantro. Salteado. Salteado en una salsa. Bien, ahora termino de llegar, no sé si esto es lo último, no sé si tiene que llegar algo más, no me acuerdo. Esto es pollito, pollito frito, que está como, no sé si está sobrefredido, es como negro. Pero, me imagino que tiene que ser así. ¿Qué es esto? Esos son huevas, botarga se llaman. Botarga. Botarga. Son huevas. Huevas de un pescado. De un pescado. Es un pescado. Un pescado bien único. Muf. Esto ya lo habíamos visto y por allá llegó un tofu. Tofu frito. Tofu frito. Que acá el tofu se come alto, así que se ve bastante bien. Tiene katsuobushi, como, o fuera de bonito. Y un poco de cebollín. Y cebollín arriba, así que, a duerme. Gente, esta comida, es muy típica de Taiwán. Estas son huevas de, bueno, como dijo, habo. Y, bueno, normalmente un corte, podría costar como mil dólares de avanceses, como cinco mil yenes, ¿no? Cincuenta mil dólares, no, cincuenta dólares, estadounidense. Y pedimos uno de cortitos, y salió como cien, cien dólares de avanceses, como cinco dólares. Y sabe muy bien, tienen que poner en el fuego, por un tiempo, en la superficie, y se come con, ¿cómo se llama? Cebollín. Y manzanas. Y sabe muy bien. Me recuerdan al sabor del pescado que se come en Japón, que es pequeñito. El shishamo, ¿qué se llama? Me recuerdan esas huevas. Ah, este es meiwa, es meiwa de Tad. 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 ¡Gracias por ver el video!